Sí, ya estamos ahorita ya haciendo el cierre de la planificación y estamos en unos minutos para la firma del contrato con el concesionamiento de la fiesta del recuerdo a Producción Esparra de México. Su representante, el licenciado Mario Luna, en unos momentos va a firmar, ¿verdad? Ya se han hecho las revisiones, las cláusulas, las disposiciones, para que al final podamos disfrutar los porteños de ese especial grupo en la noche del recuerdo. ¿Cuál es la expectativa con esta firma de convenio, ya que se ha buscado una vizquera internacional prácticamente? Bueno, realmente esa es la diferencia que se quiere marcar, ¿verdad? Superar las expectativas del año 2016, dar otro tipo de eventos y sobre todo ese acercamiento con este tipo de personas que se dedican a hacer montaje de eventos con artistas internacionales, no solamente en Puerto Cortés, sino que en Progreso, Ceiba y otros lugares. ¿Cuál es el grupo que estaría llegando a Puerto Cortés? Bueno, ya oficialmente lo vamos a dar a conocer con la presencia del señor Mario Luna, ¿verdad? Pero ya está en papeles, ¿verdad? Prácticamente el nombre de Los Siracundos, el grupo artístico de la Ciudad de México. Y esperamos pues que la población de Puerto Cortés se promocione, se esmere por asistir a este gran evento y marcar esa diferencia de los años anteriores. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la espera. Para nosotros como Producción Esparra nos sentimos muy agradecidos porque Puerto Cortés y su gente nos ha abierto las puertas a una marca muy grande. Sí, ya firmamos el acuerdo, ya está el grupo, Los Siracundos, la leyenda estará en la noche de recuerdo aquí en Puerto Cortés. ¿Cuándo estarán llegando a Puerto Cortés? El 18 de agosto, al mediodía. ¿Cuántos músicos vienen y cuántos artistas? Vienen 12 personas desde México. ¿El evento inicia en horas de la noche, 18? El 18 a las 8 de la noche y ellos estarán haciendo su presentación como 9 y media. ¿El lugar se tiene asignado ya? En ese preciso momento vamos a ver ahorita, estamos hablando de la base naval y otro salón que hay por aquí. Vamos a elegir un poco más tarde el salón. Sí, está la entrada, va a costar 500 lempiras y va a haber una entrada VIP que todavía la vamos a confirmar hoy por la tarde.